Venimos a denunciar que en el Hospital Durán se cerró el servicio de terapia pediátrica con lo cual esto explica el porqué del aumento del 26% de la mortalidad infantil durante el 2011. Venimos a denunciar que Mauricio Macri en agosto del año 2010 inauguró con bombos y platillos este servicio que nunca pudo funcionar correctamente. Lo volvió a reinaugurar el año pasado y hoy lamentablemente se está cerrando. También venimos a denunciar que hay 8.000 enfermeros, un faltante de 8.000 enfermeros y enfermeras en la Ciudad de Buenos Aires. Venimos a denunciar que en el Torbar García no hay cardiólogos para atender a los niños que allí están internados. Venimos a denunciar el desmejoramiento paulatino de la salud de la Ciudad de Buenos Aires producido por el Jefe de Gobierno. No ejecuta el presupuesto de infraestructura hospitalaria durante el año 2011, solamente ejecutó el 25% de los casi 190 millones de pesos asignados a las distintas obras que tendría que haber realizado en los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministro de Salud ha hecho su desarrollo profesional, su desarrollo académico en base a la atención primaria y lo primero que hizo cuando asumió como Ministro fue desarticular la Dirección de Atención Primaria de la Salud. Es una cosa que no se puede entender. En ese contexto nosotros los médicos no vamos a acompañar, no vamos a convalidar este proyecto de salud excluyente, este proyecto de salud de achicar el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. No estamos de acuerdo. Por otro lado, convocamos a nuestros colegas médicos, convocamos a las asociaciones profesionales, convocamos a la asociación sindical médica, a la ciudadanía a establecer dónde está el límite. El límite son los chicos, el límite son nuestros niños, nosotros no podemos acompañar esto. Cuando ya tocan los servicios que son necesarios para la salud, para la vida de los niños, ahí nosotros como sociedad tenemos que poner el límite. Muchas veces las internaciones, las intervenciones quirúrgicas no se realizan porque no se intervienen quirúrgicamente, porque no hay elementos o porque no habilitan camas para que puedan internarse los pacientes. Entonces esto para nosotros es de suma gravedad. Porque además hay que recordarle a la ciudadanía que si bien solamente el 18% de los habitantes de la ciudad están obligados a asistir al hospital público, es decir, porque el resto tiene obra social o es un trabajador asalariado, o tiene una prepaga. Si algún ciudadano de esta ciudad tiene un accidente en la vía pública, el primer lugar donde va a ir es el hospital público. Y si no funciona el hospital público y si todos los ciudadanos no lo defendemos, está en riesgo la ciudadanía toda de la ciudad de Buenos Aires.